hola cómo están en el vídeo de hoy vamos a hacer este bajo mesada ustedes han visto muchas veces este tipo de puertas y un vídeo de cómo las hago pero en este caso tiene un cajón grande que acá adentro es donde van a ir los cestos de basura esa es la parte nueva que se las voy a mostrar cómo hago y les voy a mostrar todo cómo armo todo el bajo mesada así que este es el vídeo de hoy vamos a verlo espero que les guste y los cuento para el próximo vídeo también nos vemos y y Gracias. 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 Bueno, miren, ahí como ven, le armé las puertas, le puse un poquito de masilla que después al lijarla no se ve nada, le puse un poquito a los nudos, hasta acá habíamos llegado, ponernos la madera esa para la guía, que ahora vamos a seguir con eso, les voy a mostrar cómo lo hago. La mesada, bueno, es una parte sencilla porque va apoyada ahí, y le puse unas maderitas, como ven ahí, y la atornillé. Así que eso sería lo más fácil de este proyecto, digamos, poner la mesada, que está cortada a medida, tiene 1.12 por 60. Así que ahora vamos a continuar poniéndole la guía para el cajoncito que va en ese costado. Vamos... Y ya está. 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 Y ya está.